Bueno, vamos a platicar aquí con el maestro José Iván Curiel, quien es delegado de la PRODECON en Baja California. Es una dependencia pues de relativa reciente creación, creo que ha hecho una labor notable por su misma función y pues yo lo comenzaría preguntando a José Iván Curiel, primero después de darte la bienvenida, ¿para qué sirve la PRODECON? ¿Cuáles son las funciones? Muchas gracias, gracias por la invitación, Fernando. Gustoso de estar por aquí. Pues la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como bien lo decías, es un organismo prácticamente nuevo. Apenas este 2015 cumplirá su cuarto año de vida institucional a nivel nacional. Esta fue la primera delegación que tuvo bien designar la Procuradora Diana Bernal por allá del año 2012. Ya estaremos por cumplir nuestro tercer año también por aquí en Baja California. Se constituye finalmente como el defensor por excelencia de los derechos de quienes pagamos impuestos en México. Es un organismo dedicado a proteger, promover y preservar los derechos de los contribuyentes. Goza de plena autonomía técnica, funcional y de gestión, además de que no está sectorizado a ninguna agencia administrativa del Poder Ejecutivo Federal. Sí somos servidores públicos de la federación, pero no dependemos directamente de esa línea jerárquica, por lo que hay perfecta transparencia en el ejercicio de las funciones. ¿Es una dependencia? ¿Es una institución sui generis? Sí, realmente sí, es un organismo único en su tipo, producto creo yo de una correcta evolución en materia de derechos humanos en el país y más materializado de forma institucional, institucional, donde pues hemos tenido grandes logros en favor de contribuyentes, sean personas físicas o sean personas morales, a través de cualquiera de nuestras nueve atribuciones sustantivas, donde por supuesto no cobramos un solo quinto por el servicio que proporciona. Y bueno, leía ayer que las autoridades fiscales del SAT en México habían elevado la captación de una manera pues muy notoria, muy notable durante el año pasado, o sea, vamos, están trabajando y están aplicando una serie de medidas pues para evitar a toda costa la evasión fiscal, eso creo que queda muy claro. Bueno, entonces eso pues les debe dar a ustedes más trabajo, ¿no? Sí, por supuesto. En el camino se deben de cometer algunas arbitrariedades. Claro, exactamente a eso iba, no es un tema no solo que nos ocupa, sino que nos tiene muy alertas. La verdad de las cosas es que la autoridad jamás va a ser el enemigo a vencer, ni mucho menos el enemigo a vencer quizá puede ser las arbitrariedades y las vejaciones que se puedan dar. Si un acto de autoridad eventualmente se convierte en un acto autoritario, ya sea no solo emitido por el Servicio de Administración Tributaria, sino por el IMSS, el Infonavit, la Comisión Nacional del Agua, estos últimos en su calidad de organismos fiscales autónomos, por supuesto que podemos intervenir. La reforma fiscal que entró en vigor en 2014 y que ahora en 2015 veremos gran parte de sus efectos, pues trae una gran dosis de fiscalización o de ampliación de facultades de fiscalización para las autoridades tributarias. Entonces, en este caso, pues solamente estar alerta a que estas facultades de fiscalización se hagan conforme a derecho y sobre todo no violen en prejuicio de los contribuyentes sus más sagrados derechos. ¿Cómo los podemos defender como contribuyentes? Son varias las atribuciones sustantivas que tenemos, como platicaba, tres de ellas fundamentales, desde una asesoría integral por parte del personal agremiado en la Procuraduría aquí en Baja California, hasta una defensa integral donde la Procuraduría se constituye como abogado patrono de los contribuyentes, decía yo, sean personas físicas o morales, defendiéndolos en instancias administrativas, jurisdiccionales, o incluso por la vía de amparo. Estamos próximos a, invitamos a la ciudadanía que se encuentre en supuestos donde consideren lesionados sus derechos por lo que hace al límite de deducciones personales. Ahora, en la reforma fiscal, el artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta, ya trae un límite a las deducciones personales para personas físicas en su declaración anual de impuestos, donde ahora únicamente podrán deducir hasta el 10% de sus ingresos anuales o cuatro salarios mínimos elevados al año, lo que resulte menor. Ahí consideramos que la norma puede ser hasta cierto punto regresiva, violenta a derechos fundamentales, tales como la proporcionalidad y la equidad, así como el derecho al mínimo vital, y lesiona a quienes menos ganan. Es decir, es una norma regresiva, ¿no?, que resulta ser, como decía, desproporcional e inigua. En el caso de la contabilidad electrónica, una exigencia que, pues, supuestamente debió haber entrado en vigor desde comienzos del año pasado y que apenas se comenzará a aplicar, han surgido ya algunos amparos ante este requerimiento. ¿Qué diferencia hace en este caso la labor que puede hacer la PRODECON a la que puede hacer un despacho de abogados fiscalistas, por ejemplo? Bueno, realmente, en muchos de los casos, la Procuraduría se puede constituir como un organismo que brinde un valor agregado al servicio que proporciona el abogado defensor. Como decía yo, son nueve atribuciones sustantivas las que nosotros tenemos y solo una de ellas es cuando nos constituimos como abogado patrono del contribuyente, donde incluso si el contribuyente ya tiene un abogado defensor, nosotros nos vamos impedidos por ley a intervenir en el caso. La idea no es venir a turbar cualquier estrategia de defensa que se tenga, ni mucho menos. Es un órgano social, es un órgano protector de derechos, en principio atiende a los grupos más vulnerables y a quienes estén más necesitados y no tengan incluso un acceso a una correcta defensa, sea por cuestiones económicas o por desconocimiento de los derechos que le asisten en su calidad de pagador de impuestos. Entonces yo creo que no hay ninguna traba entre los abogados postulantes y la Procuraduría o los profesionales en la materia, contadores públicos que intervengan en casos particulares para sus clientes. La Procuraduría es un órgano del Estado mexicano que tiene diversa intervención en asuntos de nuestra competencia para procurar que no se violen derechos fundamentales. Bien. ¿Cómo se puede acercar la gente a la Prodecon? ¿Cuál es la vía correcta? Mire, nosotros estamos aquí ubicados en la ciudad de Tijuana, la delegación, si bien es estatal, estamos físicamente aquí en Tijuana, a un costado del edificio de gobierno del Estado, en calle Juan Ruiz de Alarcón, número 1572, cuarto piso. Es muy sencillo comunicarse con nosotros, es un número 800-01-800-611-0190, extensión 30-00, donde un profesional de la materia podrá asistir al contribuyente en cualquier asesoría que requiera o bien defenderlo ante un acto inminente de autoridad que le pueda ocasionar prejuicios a sus derechos. Muy bien, Iván, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí, todo lo que nos expones y pues que haya éxito para la Prodecon. Muchas gracias, Fernando, yo encantado y cuantas veces sea necesario por aquí estaremos para difundir esos servicios que mucho apoyan al contribuyente. Ya lo creo. Muchas gracias al maestro José Iván Curiel, delegado de la Prodecon en Baja California.